La Casa de Emilio Indio Fernández La Casa de Emilio Indio Fernández data de 1945. Su primera piedra fue colocada el 16 de septiembre de 1945, siendo madrina de primera piedra la actriz cubana Ninón Sevilla. Su primer café se lo tomaba a las 4 de la mañana. Eso quiere decir que estaban despiertas en la cocina desde las 3 de la mañana, tostando, moliendo el café para servirle su primer café a las 4 de la mañana. Se lo subían a su recámara, a donde desde muy temprana hora comenzaba a trabajar. En compañía de su amigo el arquitecto Manuel Parra, que fue clave en uno de los mejores arquitectos de México, construyeron esta casa. Cuenta con diseños también del maestro Diego Rivera. El Indio vivió en su casa a 30 años y a lo largo de los años la fue construyendo. Por ejemplo, en esta estamos en la escalera, la famosa escalera del rapto, que fue donde Jorge Negrete filmó su última película, acompañado de María Félix. En la casa se han filmado alrededor de 141 películas. En 41 ha sido director. Está abierta para todo. Ahora pues estamos retomándolo. Un concierto, si no implica mucho volumen alto, o se puede hacer adentro, se puede controlar esa parte, pues qué bueno. Y de ahí pues está abierto a presentaciones de libros, exposiciones. Esta es su habitación. Se conserva gran parte de sus pertenencias. Su hija Adela Fernández dispuso que se acomodaran las cosas como si en cualquier momento fuera a llegar el Indio. El Indio fallece aquí en esta cama el 6 de agosto de 1986 por un infarto agudo al miocardio. Logró reunir a sus intelectuales de su época. Podríamos encontrar a María Calas en algún momento, a Marilyn Monroe, a Salvador Dalí que visitó la casa en la década de 1960. El Indio tuvo varios amores platónicos. Entre ellos, la actriz estadounidense Olivia de Hávila, que no conoció personalmente, pero se enamoró de ella cuando vio la película Lo que el viento se llevó. Y de alguna manera para ponerla a sus pies, le puso a la calle que se conoce como Dulce Olivia, su nombre. En esta estancia se daban cita artistas de la talla de Agustín Lara. Venía a tocar el piano, Rodríguez del Río, María Félix, Hice la Vega, ya más en esos tiempos, Juan Rulfo. La casa fue construida con materiales que también se traían de construcciones, ya en abandono a los lugares donde iba a filmar. En la cocina tenía cuatro mayoras, cuatro jefas de cocina, aparte los ayudantes, y las tenía descalzas. Lo único que se podía escuchar eran sus botas y sus espuelas. La cocina de los hombres estaba del otro lado de la sierra. Aquí solamente eran mujeres. Aquí el único hombre que podían estar era el indio. Eran las mujeres del indio las que estaban ahí. Incluso eso.